¿Cómo estábamos? A ver, ¿y la corbata? ¿Qué pasó? ¿Te la quitó? Quedamos a la historia de Camargo de Outfit por la primavera, verano. Y Héctor, Héctor, como poco... Y dijo que guayabera. Yo por eso me puse corbata porque me dijo corbata. Y no me iba a poner el saco, pero dijo como dijo corbata y no lo quería de malas alconteras. Digo, no voy a saber qué... Pues es que el coordinador del programa dice el que impone el cómo va a ser, pues. Yo indiqué corbatas y aquí tenía que ver... ¡Ay, qué abierto! ¡Perdón, cabrón! Pero ya quiero traer que yo voy a pagar la apuesta. Ahorita vamos a tomar las fotos. De aquí nos vamos a ir al árbol de vida. Yo voy a pagar el desayuno ahora. Bueno, ya. Por fin. Una madura. Una. Voy a apuntar. ¿De cuántos meses yo? Ahora va la mía. ¡Años! ¡Años! Ahora va la mía. De eso se trata. Ahora va la mía. Diez años nos vamos a participar. Pero a partir de aquí se vuelve... Vamos a darle vuelta. Hoy diez años, Luz Alberto. ¿De qué? Diez años participando. ¿Aquí con nosotros, tú? ¡Guau! En 2014. Y todavía te suben a la nómina, ¿no? Ya, ya, ya. Tengo su amistad. ¿Qué es lo que importa? Tenemos algunas batallas juntas. Eso es lo que importa. La amistad, la lealtad, es el tesoro más importante. Los buenos amigos somos amigos. Los que no nos traicionamos. Los que no nos damos... Eso. ¡Eso! Muy bien. Más algunos tiritos que nos hemos pegado, ¿no? ¿De qué? Más algunos tiritos. Con otra gente. Con otra gente. Él y vemos sus alianzas. Mira. ¡Pum! De frente. Así que no los decimos, no los presumimos. Pero, en fin. Héctor también. Héctor ha sido un querido amigo también. Se ha fajado. Y aquí está. Mira, al pie de cañón. ¿Sí o no? Así es. Así es. En algunas batallas hemos participado. En algunas batallas. Y batallas, batallotas. Sí. Y aquí está. Y más la que viene. Como dijera el dicho, con Toño y Lupe. Y vendrán cosas peores. No, hombre. Totalmente. ¿Qué te gusta? A ver, ya. Por eso yo pago el desayuno. No vas a abrir una cosa. A partir de la próxima semana, se vuelve a reactivar. Siguen empanadas, coyotas, pan dulce, de caborca. ¿Tú lo has traído de caborca? Nada ha traído. Ah, corbata, corbata. Coyotas de nieve. Bueno, ok. Coyotas de nieve. Ya está. Coyotas de nieve, caborca. Ya dijiste. Unison y qué más? Héctor Contenas. Fíjate que ahorita conocí a la secretaria general del Esteus. Es Lourdes. Estuve intercambiando ahí algunas ideas y me cayó bien la señora porque es muy moderada en expresarse y le entiende, además, al problema de los problemas colectivos. Yo creo que la deshonra más grande que puede recibir una institución de educación superior es la colocación de las banderas rojas y negras en sus accesos. Es muy difícil, es muy difícil para entender quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por una universidad. ¿Cómo de repente en donde se produce ciencia, donde se produce conocimientos, de manera intempestiva deja de producirse? Cuando es la sabia, es lo más importante que una sociedad puede tener, la formación, la educación para el crecimiento individual y colectivo. El problema de la universidad, decían ahí en un reportaje, pues ya tiene 24 huelgas que se traduce casi en dos años de inactividad. Si sumamos los días de las huelgas esas, casi nos dan dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un problema viejo que ha venido caminando, como se dice luego, se viene pateando el bote y no se dan soluciones de fondo. La Universidad de Sonora, Luis Alberto, tiene un presupuesto de 3 mil 539 millones, 965, 600 mil pesos. Así como el de Hermosillo, ¿no? Y tiene un gasto ordinario de operación y de sueldos de 2 mil 955 millones 350 mil 203, que se traduce en el 83.5% del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 84% del presupuesto de la universidad se destina a la operatividad de la universidad y a la nómina. Es una cantidad muy fuerte. Se destina el 1% del presupuesto a la investigación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la universidad? La universidad, este problema va a ser recurrente porque está rebasada, cuando menos, en un 30% en su plantilla laboral. Tiene 2 mil empleados sindicalizados, 2 mil 60, y de esos, el 15% son trabajadores de confianza. Entonces, estás hablando de más de 2 mil 500 empleados en la universidad, sin incluir maestros. ¿Por qué esto se ha venido generando? Hay una ley nueva. Hay una ley nueva que iba a venir a solventar todos estos tipos de problemas, lo cual hasta el día de hoy no solo no se ha notado, sino que ha habido dos huelgas consecutivas. La del año pasado ya está. Cuando tenemos una nueva normatividad. Quiere decir que no se fue al fondo. Pero ¿sabes qué me preocupa a mí, Luis Alberto? Que desde el día 17, desde el día 24 de enero, el Esteus le presentó, presentó su pliego, 19 de enero presentó su pliego de peticiones para la revisión contractual. En enero, al día, unos días antes del estallamiento, el secretario del Trabajo empieza a reunirse con el sindicato y con los representantes de la universidad. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Que no se le está dando la importancia que tiene la institución de educación superior más importante del Estado. Y las autoridades universitarias también, ¿no? Sí, claro, claro, tanto los del gobierno... ¿Por qué tenemos que ir nomás a decir al gobierno? No, no, y las autoridades universitarias, por supuesto. Escuchar a la líder sindical en la mañana amplio que dijo, oye, espérame, nada, la rectora, ni nadie de la universidad, yo decía, ni operadores, nada. Y de repente... Agarraron el pie y lo guardaron. Agarraron, sin negociar, sin izquierda, sin nada. ¿Qué es eso? Bueno, ya tiene fama la rectora, la rectora no le interesan relaciones personales de nada, pero ella se va al extremo con los sindicatos. Pero, ¿sabes qué es lo más grave, Luis Alberto? Que esa oferta que le están haciendo al Esteus, que se traduce en alrededor de 54 millones en total, no lo tiene la universidad. No tiene esos recursos como para que dijera el Esteus mañana, lo aceptamos. No tienen ese numerario. ¿Por qué? Porque la universidad está rebasada presupuestalmente desde hace mucho tiempo. Y esto, las autoridades universitarias y las autoridades gubernamentales no han querido tomar el toro por los cuernos. ¿Cómo ves, Francisco? Bien, en el tema que comenta Héctor, creo que se puede complicar incluso no solamente, como ya está complicado el tema del Esteus, sino que el tema del Estado. Totalmente. Si bien es cierto, hubo una prórroga que se manda el 30 de abril, según escuché al propio Coctemo González. También dice, Coctemo González, este líder del Esteus, que según compromiso de que se van a ver una vez por semana, de 12, una vez por semana, de 12 a 2 de la tarde, válgame el favor. Se puede traducir, lógicamente, a lo que comenta bien Héctor, de decir, bueno, si desde enero ya tenías el pliego, había una revisión contractual, ¿por qué vienes a cuarto para las 12? Incluso ha habido ofertas, te lo comentó muy bien, coincido en lo elocuente que se me hizo a mí también la... ¿Para lo burdes, no? De esta dirigente del Esteus, muy elocuente. Y algo que me quedó muy claro, me gustó la entrevista, de cómo ha agotado las instancias de gobierno, y cómo dice ella, que las instancias o autoridades universitarias no han tenido la misma respuesta. Habla de la relación que puede tener con el secretario del Trabajo, con la subsecretaria Ana Luisa Chávez, pero no vemos cómo se pueda ver una buena relación con la rectora, incluso hace alusión de que no ha estado presente en las reuniones. Y aquí la forma es fondo. En una entrevista que tú le hiciste a Rita Plancarte, la rectora de la universidad, frasió una parte que a mí cuando lo dijo se me hizo un poco delicado, por cómo está la situación ahorita, que no está el horno para bollos, cuando dice ella que cada revisión contractual, que se hace cada año, porque tú le comentaste los dos o tres años que tenía al frente, se convirtió automáticamente en una huelga. Lo dio por hecho. Lo retomó la líder ahorita, pero no lo retomó con buen oficio de la rectora. Ahorita lo que se tiene que tener es mano izquierda fina, tanto por la autoridad universitaria, tanto por el gobierno del Estado, y sacar todo el talento posible que tengan las autoridades universitarias. Lógicamente los líderes sindicales y también por parte del gobierno del Estado. Creo que por esa parte, lo duro que pienso yo, mi punto de vista, lo duro está con un índice sector en que, uno, no hay dinero que alcanza. Dos, es un presupuesto que a lo mejor se quedó corto. Habríamos que ver un presupuesto para este 2024, pensando en un posible aumento salarial y todas las prestaciones que piden los sindicatos. Pero el tema, el otro tema de otra vertiente que tú lo has comentado también, es quien habla de los 40 mil estudiantes, sobre todo, te lo decía muy bien Solángel, los que son foráneos o los que hemos sido foráneos. Nosotros tres somos búhos, somos egresados de la Universidad de Sonora, los tres, y los tres somos de fuera. ¿Cómo foráneos? ¿Cuál sería la salida entonces? Exactamente, ya la rectora lo da por hecho, dice, no, pues más de ahorita. Yo creo que también el sindicato, con todo lo que podamos criticar, pero a ver, ¿qué le asiste una claridad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues desde el 19 y nadie nos peló. Y sí hablan de millones, pero se convierten en pesos. La explicación de Lourdes a mí también me pareció muy clara. Héctor, ¿cuál va a ser la salida a esto? ¿Cuál es la salida? Entrémonos en la salida. La salida, aquí, si queremos transitar ahorita ya que se acabe la huelga, pues se tiene que buscar dinero de fuera para pagar esos incrementos que se plantean. Pero eso es algo momentáneo, porque entonces el año que viene vamos a estar otra vez. Ahí viene la huelga que es inminente del sindicato de maestros, es inminente. Entonces, aquí, primero, yo creo que el gobernador del estado debería de intervenir de manera directa en este problema. Yo creo que la universidad lo merece. Estamos hablando de una institución de educación superior que tiene 40 mil alumnos. Es la más importante que hay. Entonces, yo creo que el secretario del trabajo está ampliamente rebasado para llegar a dar soluciones. Pero a mí me gustaría que hubiera una solución de fondo en donde la universidad de aquí a 10 años transitara sin mayor. ¿Sin huelga? O sea, a la universidad se le conoce por las huelgas, por los sorteos y por los dogos que venden en fregues. Ese es el referente. O sea, no se le conoce por sus alumnos, por sus maestros, por las investigaciones. Es cierto, porque a las actuales autoridades renunciaron a difundir la buena obra. Totalmente. No la difunden. Es que no le importa a la rectora. Es el perfil de ella. La rectora es ahí. Así le vale. ¿Desde cuándo...? No le importa difundir obra. No le importa difundir investigación científica. No les importan. Es cierto lo que dice Héctor. ¿Cuántos libros conoce que se hayan escrito, que se hayan publicado? Ni uno. Cuando, de acuerdo con las obligaciones que hay ahí, se tienen que ver. Entonces, aquí lo hizo. Entonces, yo también, ¿por qué tienen que andar sin pregunta? Ya ahorita tiene que resolver el gobernador y el Estado porque les estalló y también la falsa oficio del secretario del Trabajo. Pero, en serio, ¿y la falta de oficio de las autoridades universitarias? No, claro, claro. Ahí es el primer enlace que se tiene que ver, ¿verdad? Y lo que no transite, pues, entrar en la conciliación, en la mediación. Pero, mira, si la universidad no entra en un proceso de redimensionamiento y tiene una plantilla de maestros y tiene una plantilla de trabajadores, de acuerdo a sus necesidades, este problema va a ser recurrente. Y lo digo y lo vengo diciendo. La universidad está rebasada en un 30% por el personal, en sus necesidades. Si ese 30% lo ajustaras, no tendría por qué haber huelga y los incrementos salariales serían los reales. Pero, la nómina tiene ahogada la universidad. Es decir, ¿cómo es posible, Luis Alberto, que se destinen 22 millones de pesos para la investigación? Es lo que se destina. El 1% del presupuesto este. Entonces, ¿qué es lo que...? Pues, es una instancia obesa, burocrática, que está apartada de su misión fundamental, que es impartir ciencia, conocimientos, formar profesionistas. Y entonces, es una bolsa de trabajo. Y tenemos ahí trabajadores de confianza que implican el 15% de los de base. O sea, es un problema muy complejo que se le tiene que entrar de una vez por todos por el bien y la viabilidad de nuestra universidad. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas al respecto? ¿El mencionamiento? Definitivamente, se tiene que agarrar por las autoridades universitarias el toro por los cuernos. A partir de que se levanta la huelga, tendrían que trabajar en esa parte de lo que resta del año. La vertiente del estudiante, o sea, el daño colateral de esto, que al final de cuentas es un tema, sabemos que es un tema económico, que lo que estamos comentando, que se está convirtiendo incluso en un problema político, porque viene a añadir a estas elecciones crispadas un elemento extra que no lo teníamos dimensionado. ¿A quién beneficio, perjudica? Pues, eso lo vamos a ver. Pero, la vertiente de ser un problema económico, un problema político, se puede convertir en un problema social, porque el tema factor estudiante, no solamente son los 40 mil estudiantes que están ahorita actualmente en la Casa de Estudios, sino también los que se van a inscribir, los que van a ingresar a la universidad. Tengo entendido que se habilitaron, por ejemplo, aquí en Hermosillo, va a ser el Colegio Regis que va a habilitar el sistema de ingresos, parece que en el campus sur de Obregón y Navajo se va a habilitar un CEBATIS, creo, en los locales no lo tengo bien detectado, el de Caborca, pero se van a habilitar otras instituciones educativas, ¿por qué? Porque ahí sí entró el gobierno, es decir, ¿quién nos apoya con este tema? Y otra, los que se van a graduar, no sé ustedes, a mí afortunadamente yo estuve del 97 al 2002 y me gradué en el 2003, yo afortunadamente, a mí no me tocó ninguna huelga y traje un documento ahí que tú bien tuviste pública que me parece muy interesante, ahí se lo pasé a producción, de las 27 huelgas, 7 huelgas que ha tenido y el rector Alfonso Castellanos, ahí lo tenemos en pantalla, Alfonso Castellanos es la que tuvo más huelgas en su periodo, pero como comentaba Héctor, casi se traduce al año y medio, Héctor, casi dos años si lo completamos de inactividad a partir de 1976. A mí tampoco me tocó ninguna huelga, fíjate, la mayor cantidad de huelgas de Castellanos era porque, acuérdate que era en el proceso del contrato colectivo cuando se registró por primera vez el Esteus en el tiempo de Ronteclo Moreno, por eso es... ¿A ti te tocaron huelgas? Sí, a mí me tocaron muchas huelgas. También huelgas. Sí, es que la época fuerte. Entonces, aquí yo creo que las autoridades universitarias en conjunto con el gobierno del Estado deben de hacer su mejor esfuerzo para solventar este problema. Y a mí no me... A mí me parecería una solución muy mala de que la prioridad que tengan que tienen en solucionar el problema es que sea antes del 2 de julio. Porque no se está... De junio. Porque entonces no se está buscando una solución de fondo, se está buscando una solución política para que no haya ningún problema vigente el día de la elección. Entonces, deben de sacar la casta y la rectora Reta Plancarte le está debiendo a la universidad. Yo creo que es tiempo que muestre sus cualidades, sus características. Es una universitaria que ha hecho carrera de lo más bajo a lo más alto. Conoce la institución, sabe lo que está pasando y la estamos viendo muy limitada en sus acciones y hasta cierto punto con cierta indiferencia ante este problema. Y lo mismo tendrá que hacer el gobierno del Estado. porque te vuelvo a repetir, el monto de la bolsa que se traduce en el incremento que se está solicitando, que está ofreciendo la universidad, que son 54 millones, 22 al salario y otra cantidad de prestaciones varias, la universidad no lo tiene ahorita. Esos recursos no los tiene. Conclusión, Francisco, y el redimensionamiento. Sumando un poquito a lo que comentamos los tres, hay un dato que todavía no lo tengo muy claro como usted va a corroborar, que el presupuesto de la universidad es 80-20, 80% gobierno del Estado, 20% federación. El Estado Sinaloa en particular es al revés, 80% su alma mater, 80% federación, 20% Estado. Yo creo que si hay, si se corrobora esta información que tengo, si verdaderamente esos porcentajes están distribuidos de esa manera, yo creo que en esta planeación que comentábamos de agarrar el toro por los cuernos, sería interesante buscar para el próximo año, ya no en este, por el principio de anualidad, buscar por lo menos un 40-60 al salario. Muy bien. Gracias.